Hola, hola, hello bellas amigas, gracias por estar aquí, soy Damaris, muchas gracias por su apoyo. El día de hoy lo que traigo es un video, o digamos varios videos muy muy pedidos, que es sobre contorno. Me han estado pidiendo varios videos en diferentes técnicas, digamos, yo tengo la verdad ya varios videos, algunos muy explicados, otros tipo tutorial nada más, y como sé que mi canal, gracias a Dios, está aumentando así, tengo varias suscriptoras nuevas, y si eres nueva, muchas gracias, igualmente, por estar aquí viendo el videíto. Entonces lo que voy a hacer, voy a estar renovando esos videos, digamos, voy a estar trayendo varios videos de contorno, o tipo de contornos, la verdad no sé cuándo voy a estar subiéndolos, pero poco a poquito los voy a estar haciendo para ustedes, para renovar los videítos esos en el canal, algunos van a traer algunos tips diferentes, cosas diferentes, ya sabes, van cambiando las técnicas, los productos. En este video te voy a enseñar solo contorno, contorno, en cuanto al rostro y un poco de contorno en la nariz, creo que se nota mucho porque mi nariz es muy muy chatita, y quiero decirte que en cuanto a este tipo de contorno, puedes utilizar cualquier tipo de polvo, polvo, sí, polvo ya sea mate, si tú lo deseas, o un polvo regular de rostro, no tiene que decir que sea contorno para el rostro, no, no, no. Por ejemplo, en el video yo voy a utilizar este polvo que es un color muy suave o muy adecuado, perdón, y más natural, que es así, y bueno, dice específicamente que este que es un bronceador para el rostro, bla, 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 pero si no consigues un producto que diga que es específico para el contorno, no te preocupes, con cualquier tipo de polvo para el rostro, te va a funcionar muy bien, nada más que tienes que tener muy en cuenta esto, muchos polvos por el tipo de tonalidad, tonalidad es una cosa y color es otro, ok, tonalidad que significa, que algunos polvos los vas a encontrar tú o usted, digamos que el color de los polvos se van a mirar un poquitito, a lo mejor más anaranjados, un poquito más rosados, entonces, ese es, eh, hablando ya de tonalidad, ok, usted me va a agarrar un polvo, el más café o color café que usted pueda encontrar. Y viene usted y nos ve a nosotras o ve a otras chicas utilizando brochas muy específicas, este, muy bonitas, digamos, muy adecuadas para hacer el tipo de contorno. Algunas muchachas no están, no tienen este tipo de brochas o, bueno, no están al alcance de sus manos todavía, pero a veces compramos un rubor y esto y trae alguna brochita de estas, así, una brochita que traiga cualquier rubor. Eso sí, vamos a buscar una brochita o un rubor que traiga una brochita más o menos, que esté blandita, que esté suavecita. Por ejemplo, esta venía en el blush de estos de Milani, así que son horneados de este tipo, lo traía aquí adentro. Y bueno, usted me va a ver ahorita en el video aplicando con esta brochita, nada más con esta brochita, el contorno de mi rostro. El contorno, el contorno, sí, 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 el contorno. Usted lo puede llamar como bronceador, pero también hay una diferencia entre el contorno y bronceador que luego va a ser otro videíto aparte. Bueno, y con esta brochita yo me hice todo mi contorno o semi-contorno más casual o más neutral o más sencillo, digamos, pero como usted puede apreciar, se nota mi cara más, este, hace la ilusión. El contorno va a ser la ilusión. Recuerde que el contorno va a ser la ilusión de que su cara se vea un poco más delgada o vamos a dar una sombra realmente natural, que es cuando el sol alumbra tu cara. Tenemos también nuestra propia sombra de rostro, que sería el contorno, la técnica de visajismo. Hay tantas cosas como lo puedas llamar profesionalmente, pero si usted está aquí y es nueva, con que le llame contorno, basta y sobra. Así que quiero decirte que también el contorno tiene que ver el tipo de rostro. Yo te voy a estar dando mi parte, mi forma de hacerlo. Eso sí, si usted tiene la cara larguita o alargada, trate de evitar hacer mucho contorno porque lo que va a ganar usted es que su cara se vea mucho más alargadita de lo que usted ya la tiene. Pero bueno, esos son gustos, son gustos. Si usted lo desea, pues hágalo y esta va a ser la forma básica, digamos, porque mi cara, mi rostro es redondo. Yo ya he maquillado a varias personas y esto, pero bueno, no se atreven a salir aquí conmigo. Ya le he dicho a varias amigas, por favor, acompáñame para hacer videos. No sé por qué les da pena el salir al aire, que todos los vean. No sé por qué, pero bueno, estamos aquí compartiendo con ustedes. Así que las dejo con el tutorial. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Muchísimas gracias por su apoyo. Y bueno, amigas, te voy a enseñar una forma muy fácil, no solo con la carita de pescado. Digamos que esta es una de las mejores formas de mostrarles cómo. Bueno, yo estoy tomando una brocha y de aquí quiero que te enfatices desde el comienzo de nuestra oreja o desde este lado de nuestra orejita, porque tiene que ser angularmente, ¿ok? No, para que no se vea la raya así bien marcada, digamos. Y puedes guiarte así con una brocha, llegando hasta tu boquita o llegando hasta la mitad de nuestra mejilla o nuestro cachetito bello precioso. Nada más hasta allí, por favor, para que se vea más natural y no exageradamente. Está aquí en cámara lenta para que tú puedas apreciarlo mucho mejor y la brochita yo la puse o la coloqué angularmente. No tienes que utilizar una brochita, pero yo me estoy guiando para mostrarte a ti. Bueno, ya que sabemos cómo lo vamos a aplicar, esta es la forma que yo voy a hacer. Tomo mi brochita, que es una de estas que mostré anteriormente, que sea tu pidida. Y esta es la forma como tomo el producto. Quiero que pongan mucha atención a esto como yo lo tomo, porque así va a tomar menos producto. Y ya que definimos cómo aplicarlo, esta es la forma en que yo lo aplico. Vamos a tratar de no pasarnos hacia abajo, porque si no, no va a ser contorno, va a ser una semejante mancha. Vamos a aplicarlo y enfocándonos, como yo ya les mostré anteriormente, no la usen de esta forma la brocha, no, 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 de esta forma. Y vamos a difuminarlo un poquitito hacia arriba como lo viste. Ok. Vamos a aplicar otro poquito de producto y si se dan cuenta, yo no estoy difuminando hacia abajo. Voy a tratar de llevarlo un poquito más arriba. Así pueden ver o pueden apreciar cómo lo estoy haciendo yo. No, poquito a poquito, no te preocupes que la práctica hace al maestro. Eso sí, hay que difuminar perfectamente bien o como tú puedas. Ok. Ya que tenemos esta parte, vamos a aplicar un poquitito en esta área de nuestros ojitos, donde lo estás viendo. Ahora, en esta parte de aquí, vamos a aplicarlo debajo de nuestra orejita y va a hacer que mi rostro se vea un poco más delgado, por si tenemos papadita, porque yo usualmente esté delgada o más llenita, tengo yo. Y mira, vamos a aplicarlo y lo vamos a difuminar hacia abajo. En esta parte de aquí, de igual forma, tomé el producto de la misma forma, lo aplicamos muy pegadito, muy pegadito donde comienza nuestro cabello para que se vea muy natural. Porque de otra forma se va a ver muy exagerado o muy falso. Ok. Aunque andemos maquillaje, tenemos que aplicarlo de la mejor forma o manera. Mira, y de igual forma yo lo difuminé muy, muy bien, pero apliqué poquito a poquito. Y aquí lo puse en forma negativa para que ustedes puedan apreciar que se ve la sombra. ¿Sí ven? Se ve la sombra del contorno. Se ve la sombra aquí en la mejilla, el contorno. Se ve el contorno aquí abajo. Por eso lo puse aquí, lo agregué de este color para que ustedes puedan apreciar que sí hice un poco de contorno. Ok. Volvamos a la vida real. Hago al color real. Y aquí podrás apreciar mi rostro o la mitad de mi rostro ya tiene contorno. Vamos con la nariz simple y fácil. Toma el producto, una brocha sintética, de cabello sintético. Utilicé el mismo polvo. Y lo que hago solo es aplicarlo de esta forma que estás viendo. Toda mi nariz tratando de llegar hasta la ceja, difuminándolo bien las aletas de nuestra nariz. Otra vez hago el mismo procedimiento. No tomo tanto producto. Como pueden ver, una manera muy fácil de que tú aprendas si eres principiante. Y se te va a ver muy bonito y muy natural. Y también vamos a aplicar un poquitito en esta parte de aquí para que mi nariz se vea más respringadita. Voy a utilizar esta sombra satinada. Y voy a tomar mínima cantidad. Y mira dónde lo voy a aplicar. En la punta de mi nariz un poquitito nada más. Esto igual va a dar la ilusión de que se vea la nariz un poco respringadita. Y no tan chatita como usualmente yo la tengo. Voy a utilizar ahora este iluminador para que veas lo demás que aplico en mi rostro nada más. Esto es lo que ves. Esto es lo que hay. Yo no ando cambiando mis productos o haciendo otra cosa afuera de los videos. Así. Esta es mi forma. Lo que yo hago. Y como lo estás viendo. Y apliqué ya el iluminador. Iluminador. Perdón. Es que aquí tengo a mi hija. Ya saben. Disculpas por eso. Si te molesta. Ahora voy a aplicar este blush. O rubor. Y ahora termino de aplicar un poquito más de polvo. Y contorno terminado. Y bueno amigas. Contorno terminado. Con productos que puedas tener al alcance. Solo hay que tratar de buscar unos que estén muy buenos. Aunque sean económicos. Yo sé que el videíto fue muy largo. Pero me gusta explicarlo un poquito más. Gracias por estar aquí. Las invito a un sorteo internacional que tengo. Mis redes sociales en la caja de información. Se me cuidan. Besos. Bendiciones.